Robert Allen Durst, uno de los herederos de una próspera familia neoyorquina que se enriqueció con el negocio inmobiliario de su padre, el millonario Simon Durst, quien fallece en 1945. Robert nació un 12 de abril de 1943 en Scarsdale, Nueva York. Según declaraciones del propio Robert, a la edad de 7 años, su padre le acercó a una ventana del pasillo de su casa, desde la que vio a su madre de pie sobre el tejado de la vivienda. El pequeño Robert la saludó a la distancia con la mano, pero no tiene claro si ella le vio o no. Segundos después, el cuerpo de su madre yacía sobre el césped de la casa. Esa fue la última vez que Robert saludó a su madre, su último adiós literal y figurado. Sin embargo, Douglas Durst, hermano de Robert, admitió que verdaderamente su madre se había suicidado, más nunca que alguno de sus hijos fuera testigo de tal acto, y que aquellas declaraciones no eran más que de un burdo intento de su hermano, por justificar lo que a continuación les compartiré. La vida y muertes de Robert Durst Año 1973, el multimillonario Robert Durst contrae matrimonio con la dentista Katherine McCormack, Juntos deciden mudarse a Vermont, lugar en el que establecieron una tienda naturista. Año 1982, octubre 28, 22.45 horas. Kathleen se encuentra en una fiesta con algunas de sus amigas. En ese momento se despedía, después de que su esposo la hubiese llamado por teléfono muy alterado. Si algo me pasa lo sabrás, tengo miedo de que me haga algo. Estas fueron las palabras de Kathleen a una de sus amigas antes de marcharse. Desde ese entonces Kathleen McCormack desaparece misteriosamente. Robert tardó cinco días en avisar a la policía de la desaparición de su esposa, de la cual, por obvias razones, fue sospechoso desde el primer momento. Pero el cuerpo de Kathleen nunca se encontró, y sin cuerpo, no hay delito. 18 años más tarde, Robert fue interrogado por la policía cuando se investigaba el asesinato de una mujer. Una mujer que había sido amiga tanto de él como de su desaparecida esposa, Susan Berman, quien había sido ejecutada en su domicilio en California, por un asesino del que nunca se supo nada. Algunos afirman que Susan contaba con datos contundentes sobre la desaparición de Kathleen McCormack. Mientras tanto, Robert Durst decide mudarse a Texas. Año 2001, un adolescente de 13 años y una niña de 8 pescaban junto con su padre en la costa tejana del Golfo de México. De momento, se percatan de cómo un torso humano desmembrado flotaba en el mar, e inmediatamente dieron aviso a la policía. Médicos forenses determinaron que aquel resto de cadáver correspondía a Morris Black, un hombre de 71 años. Un registro de su casa determinó que el asesinato había tenido lugar precisamente ahí, y que su vecina, Dorothy Seiner, también parecía estar implicada en el caso. Aquella vecina, una señora de mediana edad, no era más que el propio Robert Durst, quien vestido de mujer cometió aquel siniestro asesinato. Robert fue arrestado inmediatamente y llevado a juicio justo en el año 2003. Su abogado explicó el cruel desmembramiento de aquel hombre, sosteniendo que Robert padecía de síndrome de Asperger, por lo cual lo declararon inocente. Actualmente, la cadena HBO lanza un documental seriado, The Jinx, la vida y muertes de Robert Durst, cuyo objetivo, demostrar la culpabilidad de aquella misteriosa desaparición de su esposa y el asesinato de su amiga Susan Berman. Sin problema alguno, Robert accede a ser entrevistado para dicho documental. En una de las entrevistas videograbadas, la producción lo cuestiona respecto a las similitudes entre la letra manuscrita de un sobre que se encontró en el domicilio de Susan Berman, y la de una carta anónima que alertó a las autoridades del asesinato de la misma persona, y que inclusive contaban con la misma falta de ortografía, al añadir una letra E de más. Un tanto nervioso, Robert trata de evadir la situación, solicitando un poco de tiempo pues necesitaba ir al baño. La producción accedió y Robert se dirigió al baño, mas nunca se percató que contaba con un micrófono inalámbrico aún puesto en la solapa, y comenzó a hablar solo. Aquí, la grabación. La producción no se percata de estas declaraciones en el momento, sino hasta la postproducción. Al final deciden utilizar la confesión de Robert para incluirla en el último capítulo, y de igual forma dando parte a las autoridades. A tan solo un día del estreno del último capítulo de la serie, Robert es arrestado finalmente en Nuevo Orleans el pasado 16 de marzo, siendo trasladado a California para enfrentar los cargos de homicidio que increíblemente, el propio Durst, confesó sin la intención de hacerlo. Sin duda alguna, The Jinx ha conseguido lo que no había logrado o quizá no había querido hasta ahora a la policía, desentrañar la verdad del caso. Esto es El Mundo de Cabeza. Buenas noches. El Mundo de Cabeza. Buenas noches. El Mundo de Cabeza. Buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.